Siento tanto amor Quiero entender lo que sucede en mi interior Es una corriente que se me escapa de control Me arboriza y se me eriza toda la piel Será producto de mi propia madurez Aquí estamos con la productora de Miami, de Los Ángeles Sí, la verdad es que soy la productora de esto Está sellando muy bien todo, ¿no? Y está increíble Nos parece un buen proyecto La verdad es que estoy contenta Es una experiencia increíble Chácala Eso, ahí te voy a decir No module No quiero todo No quiero todo No quiero todo Olvidarlo